Y destacados especialistas de la industria se reunieron en el segundo congreso iberoamericano en minería subterránea y a cielo abierto U-Mining 2018. La conferencia contó con la presencia internacional de 59 autores y académicos quienes discutieron sobre el futuro de la industria minera. La academia es fundamental para poder seguir mejorando la productividad de la industria minera. Tenemos que avanzar en todo lo que tiene que ver con la innovación, con la incorporación de nuevas tecnologías. El difundir el conocimiento que se genera y las tecnologías también que se van desarrollando en la industria. También el poder compartir experiencia de los países que componen la región minera y ver cuáles son los desafíos y también la forma de abordar los problemas.